Ufff, que justo. Justito. Venga, sigamos. Ahí está Six. Ah, no puede ser. Ahora va a salir. Apagará. Ahí lo hecha. Bájelo. 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 Me pilló. Tardé demasiado en romper la puerta. Bájelo. No. 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 ¿Dónde estoy? Vale, parece que ya no me persigue. Ah, por ahí viene. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Ah, supongo que antes de que me pille tendré que llevar la banqueta y subir. Ah, no. Ay, qué lento es. Ay, qué lento es. Vale, bien. Ahí está otra vez. ¿Y ahora por dónde? No, por aquí no. Me voy a pillar otra vez. Por equivocarme de camino. Venga. 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 Gracias por ver el video 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 Es que no me deja hacer nada ahora A ver Tengo que hacer lo mismo que se hacía con las televisiones Ayayay 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 Ahora, venga la última ya Más No, ya está Wow, va a destruir toda la ciudad entera Bueno, ahora no Vale, a ver aquí Esta es la puerta que había dentro de la televisión Que es de donde salió el El hombre este Otra vez la puerta, la misma puerta de antes Ah, no puedo, vale, ¿y ahora qué hay que hacer? Uff, laberinto Ah, esto no puede ser así Algo estoy haciendo mal Se repite, no, se repite demasiado A ver Ah, ¿qué hay que hacer? Cerrar la puerta a lo mejor O algo relacionado con A ver, a ver, ¿se puede cerrar? No No, no permite cerrar ¿Qué más? ¿Y esto qué es? Es que no hay nada más Si vuelvo a entrar Ala, estamos ahí Todo el rato Y no cambia nada De un sitio a otro Mira, es el mismo sitio ¿Qué tengo que hacer? Lo único que se me ocurre Es cerrar la puerta Pero parece que no puede Ah, sí que puede Sí, sí Venga, empuja Pero A ver Parece que no puede empujarla Pero sí que la mueve un poco A ver Hasta aquí llega No llega más Ahora No, no puede Ah, venga No, no hagas esto Cierra la... Eso No No sé por qué se vuelve a abrir de nuevo Y ahora qué Tengo que salir corriendo Y llegar hasta allí No, no puede ser Esto no tiene sentido No, no puede ser No, no puede ser Y es que no cambiaron, es que es el mismo, es la misma habitación. Es la misma habitación, una y otra vez. Y no se me ocurre qué hay que hacer. Aunque si cierro esta puerta, allí no parece que se cierre. Vale, aquí hay un ojo. Que no se servirá de algo, no. Por aquí no hay nada. Aquí suena una música, y cuando me alejo, deja de sonar. Pero aquí no. Ah, había que seguir la música a lo mejor. Esta no tiene música. Esta sí. Vale, pues me da migra eso. Vale, esta no se puede abrir. Vale, esta no se puede abrir. Y esta... Esta sí. Y ahora vuelvo y entro por esta, porque es la que tiene la música. Ah, no acaba nunca esto. Vale, no había visto el agujero ese. Vale, hay que empujar la tabla. Vale, pues no suena ninguna música aquí. Ah, aquí hay más. Esta. Vale, la tabla era para volver, no para ir. Creo que ya estamos finalizando esta zona, porque... Menudo lío. Creo que esto es el final ya. A ver. Ah, esto es lo que estaba sonando. Ah, mira, Six. Oh. No sé si es ella. Un montón de brazos. Vale, ¿y ahora qué? Me acerco... Si me acerco, le esconde él. No me lo deja. Vale, habrá que distraerlo con algo. Vamos a pedirle ayuda. Vamos a pedirle ayuda. ¿Pero pedirle ayuda para qué? El martillo. Ah, tengo que romper la música. El aparato este. La cajita de música. Ya no se enfadará. No, no. No, no. No, no. No se enfadará. ¡A economy ya. ¡Ay,火ei! Si, aclarará. No se enfadば. ¡Ay, va! ¡Ay, esta noche! ¿Y ahora qué? ¿Ella abrirá la puerta, a lo mejor? Sí, vale. Ahí hay un hacha que hay que... a ver... Eh, cógela. No la va a coger. Venga, ahora. Va, repetimos otra vez. Vale, es el mismo sitio. ¿Qué tengo que hacer con el hacha? Lo mismo, llamarla... No, me mata. Pero si la llamo, deja la caja de música sin proteger. Pero claro, va muy rápido. Vale, a ver... Si llevo el hacha hasta allí... Llevo el hacha hasta allí. No se... Uh, me pilla. No le da tiempo. ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! Justo en el último instante me golpeó. Ya lo tenía. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Buen golpe! Sí señor. A ver. Se supone que tiene que ir a donde yo le llamo. En teoría. A ver. ¡Uff! ¡Suscríbete! ¡No da tiempo! Es que no me da tiempo. A ver, si entro por ahí saldré por esta, pero tampoco me sirve de mucho, sigue sin darme tiempo. ¡No! Habrá que hacerlo de dos veces, a lo mejor con dos veces sí. Vale, la primera la dejo por aquí más o menos. ¡Suéltala! Ahora no quiere soltar. ¡Suelta! Ah, estoy encerrado. Ahí fucking farms. Ahí no hay uno. ¡O introduction! No Vale, voy a probar otra vez Ahí estamos Por fin Otra vez lo mismo Y ahora con cuatro puertas A ver, si entro por esta Vale Vale, supongo que tendré que Engañarlo para llevarlo Primero, cerca de las puertas de atrás Si quiere coger el hacha No quiere coger No Ah, estaba por esta parte Uy, me pilló por la otra puerta A ver Ah, eso no ¡Suscríbete! ¿Me dio? Sí, me dio. ¡Suscríbete! Otra vez lo mismo. ¡Suscríbete! Y el hacha se ha quedado ahí arriba. ¡Mamá! 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 ¡Qué golpe! No, así no, tarda demasiado. Uf, qué va. No llega a tiempo, es imposible. Tiene que ser de otra manera. A ver... ¡Ay, me pilló la primera! ¡Ay! 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 Ah, ahí también Ah, ah, ah Ah, ah 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 Solo con que me toque, ya está, no hace falta ni que me golpee ni nada Es que no va a llegar, es imposible Porque por aquí no podes, ah, es que puedo subir por ahí, bueno Espérate Vale, así podría cambiar la cosa, vale, vale Vale Ah, entonces sí Ahí sí Vale 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 X ¿Y ahora qué? Vale, hace daño. Vale, hay que darle otra vez. Otra vez creo que hay que darle. ¿Y ahora por dónde? Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. No, no, que va, no llevo. No, se quedó atascado, ya está. Como te quedes un poco atascado, se acabó. Vale. No, no, no. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. No, por ahí no es, es por donde va Sixx, por arriba. ¡Uf! ¡Complicado! Pero corre, no corre. Ah, ya llegó tarde. Eeeh, eeeh, ¿quién es? Ah, se atascó ahí. Otra vez. Nada, que no corre. Ahora. No, 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 no. No, 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 no. Como se te quede atascado en un solo sitio, ya no llegas. Ahí, por ejemplo, ya está. Ya no voy a llegar. Ah, ya está. Mira, y Sixx sigue corriendo. Vamos a ver, caer y se va. Ya. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Pero que hace. Nada. Se acabó. Seguro que ya, con eso que he hecho, ya no llega. Ay. Ese trozo de ahí es el que más me cuesta. No. No. ¿Vale? Se atasca, se atasca, no, no te atroces, se atasca en cualquier sitio. Salta. Ay, venga, a ver si ya terminamos esto. Sube. No, no subas, ¿pa' qué? ¡Me ha dejado caer! Yo sabía que la niña esta no era de fiar. Con lo que hizo en el primer juego. La niña, pues. Le estoy cogiendo, bueno, ya del primer juego le cogí un poquito de manía. Y ahora. Vale, ¿y ahora qué? Yo, 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 yo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y a seguir otro día. Venga, hasta luego.